Andito Como se hace esto? Hoy día es lunes 16 Lunes 16 Empieza el vlog No se que hablar Hey guys Estoy contento porque pude sacar un vlog que no quería sacar Porque está la energía baja Ahora estoy como medio hiperventilado Ya no se como voy a conocer que día Estoy hiperventilado porque ayer grabé Una pequeña sorpresa Así que tienen que dejarme sus preguntas Ojalá me hayan dejado sus preguntas No puedo mandar este video en el pasado Tienen que haber dejado sus preguntas Porque si no, no voy a poder darle la sorpresa Si que antes de empezar les recuerdo Que se pueden suscribir Siempre me equivoco donde está Para allá, allá, aquí se pueden suscribir Pueden activar las notificaciones Y este es el vlog 295 Solo quedan 5 para los 300 Voy para los 300 compadre Solo quedan 5 para los 300 Solo quedan 5 para los 300 Solo quedan 5 para los 300 Solo quedan 6 para los 300 Solo quedan 6 para los 300 Solo quedan 7 para los 200 Solo quedan 6 para los 500 Ha sido meses de volver a las viejas costumbres. Estuvia a fumar y... ¡Muy super gracioso! Les tengo una sorpresa. Espero que les guste. Este es el primer PAWA del 2018. Más Comorales pregunta ¿Lugares favoritos en Santiago? Creo que Santiago Centro siempre me llama la atención. La gente, la diversidad de gente, extranjeros, chilenos, el movimiento... A veces no es tan cómodo pero sí me gusta bastante. Por lo demás, los parques y las áreas verdes de Santiago son muy bacanes. ¿Qué serie estoy viendo ahora? Actualmente no estoy siguiendo ninguna serie. Tengo mi lista llena de Netflix pero estoy super dado a los stand-up. Los últimos que he visto son los de Dave Chappelle y los de Chris Rock y los de Ricky Gervais. Muy muy bueno. Amanecer o atardecer. Siento que el amanecer me gusta pero lo asocio con tristeza. Debo decir que me ha tocado ver amaneceres cuando no estoy muy bien pero siempre disfruto un buen atardecer. Camilo Aburto me pregunta ¿Cómo mantengo la creatividad a tope? ¿Y si tengo alguna fuente de inspiración? Es una pregunta súper difícil de responder. Tengo la fortuna que se me da esta cosa de asociar cosas. No sé. En verdad es un tema que da para un blog completo así que lo voy a dejar aquí así como pineado para más adelante. Ver mucho, ver mucho, leer mucho y conversar mucho. Tengo la fortuna que me junto con gente que sabe mucho de cosas que yo no sé y eso es alimento para la mente y el alma. Abuela pregunta también ¿Por qué volví a fumar? Tema delicado, es un vicio que odio en mí, odio el olor al cigarro pero es una forma muy rápida de liberar la ansiedad. Soy un huevo muy ansioso y estoy pasando por momentos de mucha ansiedad, ya hablaré de eso. Pero es un periodo que me lo estoy regalando, lo voy a dejar, lo tengo que dejar en algún momento y me prometí a mí mismo que será pronto. También me pregunta si es muy difícil hacerse el hábito de grabar y hacer el blog. Es una tarea titánica para mí. Me hace muy feliz mirar un blog, publicarlo, me hace muy muy feliz. Si no lo disfrutara, fucha, no tendría, no podría hacerla. Pero sí, es harta pega, es mucha ansiedad. Y los gatos, los gatos están súper bien. Tomando agua y por acá está Tego, Tego no te arranques. Pero están bien y les mando muchos saludos, chiquillos. Quiero dar saludos a la Comiquera, a la Seguida M, a Pia Fredens, a Pompons Party, a la Evelyn Cratch, a D'Angela Guzmán, a la fashionista Pobre y a todos aquellos que han dejado un comentario. Así que gracias muchachos, espero que les haya gustado el nuevo intro del PAWA que hizo todos los miércoles y que no se olviden de dejar sus preguntas los lunes. De vuelta a ti, Sauce, el pasado. Tengo una pregunta por ustedes, ¿qué cosas les gustaría ver más en este canal? Hay otras preguntas sobre la creatividad, me he embolado, veo que hay interés en temas particulares. ¿Qué les gustaría ver? Cuéntenme. Adiós. Igual me sorprende que me hablen tanto de la creatividad. Yo, de hecho, es algo que a mí me duele mucho. Sufro mucho cuando no tengo ideas y tengo que sacar un vlog. Por lo cual agradezco que rescaten eso, que ustedes lo vean mientras que a mí me cuesta verlo. Así que espero que les haya gustado la nueva presentación del PAWA. Las respuestas que le di, gracias enorme por la energía en realidad. La mitad de la pega que a mí me hace superar, no sé, un bloqueo, la mala onda, la mala vibra. Su buena onda a través de sus comentarios, así que se lo agradezco mucho. Y así nomás es como se termina el vlog 295 de un vlog de Sauce. Y no sé qué más que hablar. Como que cada vez me comprometo a hablar más cosas del vlog. Como que le estoy contando la historia y como, ah, esto lo voy a dejar para después, esto lo voy a dejar para después. Entonces como que me estoy llenando de pendiente de vlogs, lo cual eso es bueno. Pero en realidad como que me estoy endeudando, ¿no? O idea mía. ¡Gracias!